¡Ey tú! Sí, es contigo, no lo olvides. Tenemos una cita este martes a las 7 de la noche con una nueva edición de Entre Todos con el alcalde de Iribarra, Luis Jonás Reyes Flores. Así que conéctate a través de las plataformas digitales, por Instagram, arroba Luis Jonás PSV, por el streaming de Telegram, Entre Todos TV y por el canal de YouTube, Luis Jonás Reyes Flores.